Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal, son nuevas chulas, no olviden suscribirse Hoy mis chulas les voy a grabar un video usando solamente productos de LA Colors que son super, super económicos Y también estos productos los compre en la tienda Daiso, la tienda de dólar asiática que me gusta ir, que tienen cosas buenísimas En el área de belleza, tenían muchísimo maquillaje de LA Colors y por eso decidí comprarlo y probarlo Así que hoy lo vamos a probar, no tenían prebase así que voy a usar una prebase también económica Esta es The Cover Girl, déjenme en los comentarios si ustedes han usado LA Girl Y como pueden ver aquí tengo dos amigas que vinieron a visitarme No sé si les he mencionado en el canal de vlogs o en ningún otro lado Pero mi cuerpo ha estado pasando por muchísimos cambios Entonces me salieron estas dos, también me llegó la comadre So I'm like, no sé si es los cambios que no están pasando en mi cuerpo o que me llegó la comadre Pero normalmente nunca tengo like dos espinillas a la vez Esta prebase huele, huele casi como bloqueador solar ¿Tiene bloqueador solar? No, no tiene, pero huele como que tiene Pero se siente super, very nice en la piel Vamos a dejar que la piel absorba eso Y ahora vamos a pasarnos a la ceja Este es el primer producto de LA Colors Este es LA Colors Browie Wowie Browie Wowie Brow Pencil Ya empezamos mal Este es negro, ¿por qué agarré negro? Creo que no me di cuenta que era negro Voy a ver si puedo hacerme la ceja con este Porque el color creo que va a estar muy oscuro Pero no sé si les pregunté Pero déjenme en los comentarios si ustedes han probado LA Girl A mí personalmente no me gustan los lápices que son así como angulados Se me hacen más difícil de usar que los que son como parecen lápiz Así que voy a intentar y voy a usar una mano muy livianita Ya que esto es negro Y nunca me hago mis cejas con un lápiz negro Porque siento que se va a ver muy muy oscuro Creo que si esto hubiera sido mi color café, café oscuro que normalmente uso Me hubiera gustado Y me encanta que tiene un spoolie Ok, ya me hice mis cejas y la verdad no lo odio Yo pensé que el color iba a ser como muy negro Y lo que me gusta es que se siente como que es waxy Y no se ve tan tan negro cuando lo... Bueno, sí, sí se ve negro Pero siento que si lo haces con una mano livianita Entonces no se va a marcar tanto Pero I don't know, I like it Siento que se ven bonitas las cejas Y lo hice con mucho cuidado para que no quedaran súper oscuras Pero creo que mi tono, mi tono correcto me va a encantar Así que voy a buscarlo para la siguiente vez que vaya y lo voy a comprar Y me encanta que tiene spoolie Ahora, para los ojos compré esta paleta No tenían muchos, creo que tenían como dos o tres Compré esta paleta mate en tonos muy neutrals, muy bonitos Pero antes voy a usar corrector con mi prebase Esta es la brochita que me gusta usar para aplicar la prebase Voy a agarrar un poquito de este corrector No personalmente, a mí no me gustan correctores que son así como en stick Siento que son muy secos Pero vamos a ver Voy a usarlo como prebase Vamos a empezar con la paleta Tan 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 Voy a empezar con este color como... Actually voy a empezar con este Vamos a ver si tiene fallout No tiene mucho fallout Voy a poner los precios de los productos en la pantalla para que vean Pero vamos a ver que tal la pigmentación Este como pueden ver el color es super bajito Así que casi no se ve Díganme sus pensamientos de esta marca Yo sé que hay muchas personas que les encanta Hay otras... Hay otras personas que no Está bajito pero agregándole más Se ve más el color No sé si me siguen en el canal de vlogs Porque sé que nos tomamos un descanso de los vlogs Pero ya estamos de regreso Así que si nos siguen Vieron que Mushkin y Bebe tuvo su cirugía Gracias a Dios está bien Pero todavía no sabemos exactamente Qué es lo que tiene el tumor Tiene su cita en una semana con su veterinario Que nos van a dar más información Pero les quería agradecer a todas mis chulas Que lo han mantenido en sus pensamientos Y en sus oraciones I love you guys very very much El siguiente color que vamos a hacer es este Este es como un poquito más oscuro Más como duraznito Y este lo voy a aplicar directamente Encima donde apliqué el otro Y creo que lo va a hacer un poquito más intenso Esta paleta sería perfecta Para una paleta de todos los días Los colores me encantan Y como les dije se difuminan Tiene buena pigmentación Para lo que cuesta A ver vamos a ver qué cuesta Ok el Browee Wowee que es este Solamente cuesta 3 dólares Súper económico Creo que estos precios son como tipo elf Y también la paleta cuesta 3 dólares Mis chulas o sea gelo Por 3 dólares Y me encanta como se aplica Se difumina bien No se ve como chalky I think it's nice Ven ya se ve un poquito más durazno El color Voy a agarrar una brocha limpia Para difuminar las orillas Díganme cuando les diga a la comadre Les salen espinillas A mi siempre me sale una aquí En esta área Siempre de los... No 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 siempre No siempre pero cuando me sale A ustedes también igual O no les sale nada O les salen más O por otros lados Ok ahora voy a agarrar una brocha Más chiquita Y vamos a agarrar este cafecito Bonito Y ese lo voy a aplicar En la esquina Este no está tan pigmentado Como los otros colores Creo que este no va a ser mi favorito Oh my god no Este está like horrible Es difícil de difuminar Se ve un poquito chalky Y no tiene buena pigmentación Ese cafe no me gusta para nada Me lo voy a quitar Ese... El cafe desafortunadamente No me gusta Íbamos bien Íbamos bien Pero ese cafe I don't think so Ok voy a agarrar este como Banana yellow Como este amarillito Y este lo voy a poner en todo el párpado Se va a hacer un maquillaje Súper fácil Voy a agregar un poquito más Del durazno Alright vamos a dejar los ojos Así por ahorita Ahora vamos a pasar A la base Me estaba encantando esta paleta Ya les iba a decir Vayan y comprenla Pero no vayan y comprenla Porque solamente me gustan Estos dos Y este El negro tal vez es igual Así que No se los recomiendo Total fail Ok vamos a entrar a la base Esta es la Truly Matte Long Wearing High Pigmented Foundation Y esta es en el tono Golden Beige Se dice que es una base mate De alta cobertura y larga duración Así que vamos a ver Tiene una pompita Ok se se ve y se siente gruesa No es como una base que va a ser súper ligera Compré una esponja también en Daiso Se siente suavecita Vamos a ver Un lado me lo voy a aplicar con la base Digo con Un lado me lo voy a aplicar con la esponja Y el otro lado lo voy a aplicar con la brocha El olor está no correcto But Tal vez con el corrector podemos hacerlo funcionar You know what Esta esponjita Not bad Lo único que no me gusta de la esponja Es esta parte Se me hace como muy gruesa para aplicar el corrector Ya esta esponja está muy gruesa Muy difícil de aplicar alrededor de los ojos Y la base Definitivamente No es full coverage A ver si agrego más Se va a hacer full coverage I don't know Vamos a ver El color El color No es mi color But it's okay El color está mega como naranja Amarillo I don't know what's happening Alright Cambiando de brocha Voy a usar la brocha que uso Esta de Tarte Y vamos a ver si hay diferencia No se enfoquen en el color please Es el color mega mega equivocado Este es golden Golden beige Mira que ha creado natural beige Esto es lo difícil Que a veces si no tienen like Testers Es difícil La base La cobertura La verdad no tiene buena cobertura Todavía puedo ver absolutamente todo de mi rostro Creo que es una cobertura ligera Ligera a mediana Pero definitivamente alta cobertura Absolutely No, no, no Vamos a agarrar el corrector Este es el LA Colors Cover Pro Concealer Este es en el tono Fair Se ve como rosita ¿No? Like Tiene como un undertone Rosita Y casi no se aplica Creo que lo tengo que aplicar como Le tengo que aplicar varias capas Para que se pueda ver No se siente tan seco Ya que me lo aplico directamente Encima De La base No se siente tan seco Pensé que si iba a sentir Más seco Voy a aplicar varias capas Para que se vea Tal vez ayude Con el color de esta base Ok I look crazy I know Que voy a agarrar mi brocha Para difuminar el corrector Miren No se si pueden ver Pero se está levantando Todo el corrector Voy a hacerlo con una mano Un poquito más Livianita Este corrector No tiene Buena cobertura Pero No se siente seco Como pensé Que se iba a sentir Que si lo difumino Con una mano Más livianita No se levanta tanto Vamos a hacerlo De este lado Oh my god No Este es un desastre Mis chulas Saben Confundí LA Colors Con LA Girl LA Girl Es el maquillaje Que les encanta A muchas personas También A mi Tienen productos buenísimos Esta es una marca Diferente que LA Colors Creo que muchas personas Lo confunden Aquí pueden ver No se si pueden notar Pero aquí se levantó El corrector Aquí también Parece como que No tengo nada de corrector Ok También compré Este El Set Makeup Este es un polvo Translucido Vamos a sellar Si se ve Un poquito blanco Vamos a ver Not bad Ok Si es translucido Pensé que iba a ver Más blanco But no Ok Ahora vamos a pasar Al bronceador Oh Miren Estos tienen espejos That's nice Estos espejos Son nice Ok Vamos a usar Un poquito De este bronceador Oh That's nice Oh Mis chulas El bronceador Si me gusta Ahora el iluminador Mirenlo Este es en el color Champagne Vamos a ver Estos saben que El iluminador Siempre me emociona Siempre Ok Oh Wow Oh my goodness Mello Este si te da Meguísima glow Wow Este glow Oh Ok 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 mis chulas Ese glow Oh My god Oh I love it Ok Voy a agarrar un poquito De ese mismo iluminador Con una brocha chiquita Como esta Y Voy a aplicar En Mi lagrimal Oh My god To me Give it to me Estaba muy triste Porque pensé que no me estaba Que no me iba a gustar nada But De pestañas No tengo nada Así que voy a usar Este de L'Oreal Es el Lash Paradise Un Rimmel Económico Ok Y ahora de labios Agarré un delineador Y un labial En líquido Estoy emocionada De este delineador Este es en el color Iced Coral Ok Ahí está Es como un cafecito Mauve Ladillo No puedo explicarlo Para los labios Para el labial En líquido Agarré este Que no veo nombre Pero así se ve Y es mate Very Very Como Como bien mojado Pero si es definitivamente Mate Mate Así que Si quieren algo Si quieren algo mate Entonces esta Ok mis chicas Por último Voy a sellar el maquillaje Y voy a sellarlo Usando este de Melani Y llegó el veredicto De lo que nos gustó Y lo que no les recomiendo Ok primero lo que no me gustó Para nada Absolutamente nada Fueron estas sombras Pero solamente Esta cafecita Y siento que la negra Iba a ser igual Pero no les recomiendo esto Porque no es O sea si no Si no te van a gustar todas Mejor no lo compren Y con una que salga mal Entonces no conviene Comprar la paleta Así que este No se los recomiendo No odié la base Pero no fue mi favorita Ok Puede ser Que no me gustó El tono Obvio no tengo El tono correcto Pero también Siento que la cobertura No es una cobertura Que me encanta No tiene mucha cobertura Siento que todavía Se me ve todo Todo de lo todo Hasta el bigote Este es el corrector Tampoco se los recomiendo Porque siento que No tiene nada De cobertura La otra cosa Que no me gustó mucho Fue el labial Así que este Tampoco se los recomiendo Lo que si me encantó De todo Fue este iluminador Mis chulas Este iluminador Está hermosísimo Que tengo aquí Oh mi espinilla Este iluminador Está hermosísimo Hermosísimo El terminado Que tiene No se ve Como polvo La iluminación Que da La piel Está súper 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 bonito Me encanta Me enamora Me fascina I don't know Es uno Es uno Un Un Tengo emocionada Que no puedo hablar Es uno de esos iluminadores Que me van a ver usar Muchísimo De hecho Lo voy a poner aquí El bronceador También me gustó Y el polvo Translucido No me encantó Pero tampoco No me gustó Así que esto fue como En medio Oh la esponjita No me gustó Tampoco no se las recomiendo Creo que custó como dos dólares Pero no se las recomiendo Así que si Espero que les gustó Este video Probando productos De LA Colors Denle manita arriba Si van a comprar algo De todo lo que les enseñé Tienen que ir a comprar Ese iluminador En el color Champagne I love you guys Nos vemos en el siguiente video Les quiero muchísimo Y no olviden darle like A este video Y dejar su comentario Acá bajito Con las preguntas Que les hice I love you Bye Bye